Pues eso ya se acabó, Andrea. Ya me di cuenta de que a Flavio no vale la pena. Fui a decirle que me iba y lo encontré en brazos de Verónica. ¿Qué? Necesito platicar con ella, me urge. Lo siento, pero la señorita Irina no está. Mira, no es la señorita Irina, es la señora Gallardo. Es mi esposa, recuerda, Nieves. Pero la señora Gallardo está a punto de tomar un avión para irse a vivir con sus hermanas a Europa. ¿Cómo? Por más que trato, aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa y el silencio no habla de ti. Y es que sobran tantos pasiones de que no estás. ¿Y tu, Flavio? Si ese accidente fue poco, no fue tráfico, amor. No tengo dudas de que vas a ser un hombre feliz. Lo voy a ser un hombre feliz. En la muñeca, en mi vida te vas a cansar de ir mensajes. Me vas a tener que contestar. ¿Qué? ¿750 mensajes? ¿Por qué? Yo no puedo olvidarte y quedará tu recuerdo, es que te veo en todas partes. Por más que te alejaste en mí, yo no podré olvidarte y quedará tu recuerdo, es que te veo en todas partes. Amor, el dolor físico es nada comparado a lo que siento ahora que no estás. Cada célula de mi cuerpo, de pie, chiquita, me hubiera preferido que 30, 30, 30, como si eso hubiera evitado que te fueras. Extraño. Ya, quédate con ella. Déjame en paz una buena vez. A ver, espérame, mi amor, escúchame, escúchame. Amor, si te he mandado tres de 150 millones de mensajes, 3.16, infinito. Es porque te amo, yo quiero hacer las cosas bien contigo, entiéndeme. Pero si no me haces caso, me estás obligando a tomar medidas drásticas. ¿Tú me estás amenazando? Sí, sí, lo estoy haciendo. Porque si no regresas, como mi esposa que eres, yo me voy a encargar de hacer un escándalo que todo el mundo se entere que eres mi mujer. Desde tu madre, hasta tu abuelo, tus hermanas, tus sirvientes, hasta tus caballos van a saber. Hazlo. Vamos, hazlo. Me costará un disgusto con tu madre, pero al menos me va a poner un abogado para que me pueda divorciar de ti, grandísimo idiota. No, no, de ahí, chiquita, espérate. Daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelvo. Y es que me niego a... Flavio es un imbécil. No soporto, ¿por qué no me deja en paz y sigue su romance con Verónica? Irina, estás alterada como si lo acabas de ver. ¿Sí? Lo acabo de ver, es que me conecté para decirle que me deje en paz. Me dejó 750 mensajes, Andrea. Ah, no. Qué descarado, ¿se acuesta con otra y de paso insiste contigo? Sí, me dice que regrese con él. Me da cuenta de que es mi esposo y se cree mi dueño. Pero lo peor de todo es que me amenazó y me dijo que... que si no volvía le iba a decir a mi mamá lo de la boda. No. Oye, que ni se le ocurra porque mi mamá le da algo, se muere, ¿eh? A ver, ¿y yo qué puedo hacer para evitarlo? ¿Sabes qué? Hay que buscar un abogado. Obviamente no puede ser Ruiz porque se lo diría mamá, pero tenemos que buscar una abogada, Irina. ¿Un abogado? Claro, para que te divorcie. Bueno, también me dijo que lo atropelló un coche cuando... cuando me empezó a perseguir cuando lo había abrazado con Verónica. Ay, por Dios, ¿y tú le crees? Él te dice eso para que regreses con él. No, en serio, es que tenía un cabestrillo en el brazo. Irina te está manipulando. Vaya, el escándalo del Financial Bank va en aumento, ¿eh? ¿Qué? Sí, las noticias dicen que puede ser intervenido esta semana por falta de liquidez, ¿cómo es? Solamente a mi... a mi mente llega la imagen de mi hijo y de Sofía. No sé cuánto tiempo más voy a resistir sin saber de ellos. Lo peor de todo es que las tuvimos en nuestros brazos, viviendo con nosotros y después las perdimos. Hoy logré hablar con Irina por la computadora unos minutos, pero para variarla rengué y me colgó. Él no quiere hablar conmigo. Bueno, mira, no voy a dejar que se me depriman. Ya estuvo bueno. Eh, mira, ahora dénse cuenta mejor que pueden conquistarlas como se debe, desde el principio. Borró ni cuenta nueva. No sé cómo vamos a hacer, que no están muy lejos. No, Arturo, pero tú eres el nuevo dueño del rancho Alcázar y tienes dinero y tienes ganas y tienes amor. ¿Qué más te falta? Sí, cierto, carnal. Podemos comprar unos boletos y irnos a París. Ya ven, ahora solo hay que pensar en cómo las vamos a encontrar. Contrataré a un detective. Trabajaré día y noche hasta que se pueda instalar el París y no regrese hasta que no las encuentre. Las vamos a encontrar, carnal. Palabra de Gallardo. ¿Eh? Ya ven. Detective. ¿Qué más te haces? ¿Qué más te haces? ¿Qué más te haces? Las mejores. Tengo la dirección de las hermanas del Junco en París. Arturito. Está bien grande ya. Chula de morro, carnal. Felicidades. Y mi güera tan bonita. Oiga, ¿y este parque está cerca de donde viven? Así es. Esa es la fachada de su residencia. Oiga, detective, ¿y todo el tiempo que las estuve viendo? ¿Estaban solas o a veces acompañadas de algún hombre? No, no. Siempre solas. Salvo esta. Ella está saliendo con un chico. A ver. Bueno, menos mal, la bruja ya encontró a alguien que se fijara en ella. Fue rofeo. Muchas gracias, detective. Vamos a comprar. Arturo, no hay tiempo que perder. Compré los primeros bolos que encuentres. Listo. Samuel, apresente que compro. Sí, sí. Porque en dos días nos vamos pa' París a buscar a las mujeres de nuestras vidas. Estoy contando las horas. Bueno, nos ven ahí y se van a dar cuenta por fin de lo importante que son pa' nosotros y espero que se las haga cambiar. Así va a ser, carnal. Rocío, ¿qué sabes de Sofía? Ya la avisaron. ¿Y has hablado con Irina? ¿Qué dice ella? Sí, sí. Regresan mañana a primera hora. La señora nos mandó a arreglar sus recámaras. Carnal. Ya van a regresar nuestras mujeres. Y tu hijo. Voy a cancelar los boletos, ¿eh? Puedo hablar con Soledad. Pásale. Es su recámara hasta el final de la derecha. Le va a dar mucho gusto verte. Gracias. Permiso. Bueno, voy a cancelar los boletos, carnalito. Se cagó esto cuando nada espera. Y por fin voy a tener en brazos a mi hijo y voy a ver de nuevo a Sofía. No nos da ningún sentido. Te게 donde ejerza. si te migrantes. Te mattereda. Cinática. Te reconstructa. Te Hanım. Te amo. Te знает. Te allemas. Te amo. Gracias por ver el video.